Vale Eso es verdad Marca y Aroya entonces, ¿no? Está bastante claro esto Claro No, no tan Yo y Vegetto, los que hemos reportado Fargan, si fuera yo caerías, pero vamos, ahora mismo caerías Por comer nueces Toma Aroya, mátame, por favor, si no quieres que te eche de la nave en la siguiente ronda, ¿vale? Si fuera yo Estaba ahí, estaba en el agüita En el agüita, donde dice ella Un montón de tiempo Y ahí no había nadie, en el agüita En el agüita, ahí no, Aroya no estaba en el agüita Aroya no estaba en el agüita Lo siento, pero he dicho en mi directo Si Fargan muere, es Aroya Es que hoy tengo el IQ muy alto, chicos Hoy tengo el IQ muy alto Aroya, no me puedes decir que has hecho el agüita El agüita, ¡hecho el agüita! Cuando llevo media hora en el agüita Haciendo los timoncitos Los timoncitos en el agüita Y Aroya lleva, ha hecho el agüita El agüita no has pasado ni por el agua Ni te has mojado Ni te has mojado la cara un poquito así Ni te has mojado la cara un poquito así Y en el agüita ¿Quién ha comprobado eso? O sea, Eido vuelve a la vecina de su nombre Sí, yo sé que lo han comprobado Yo confirmo ¿Quién? 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 ¡Lalo! Confirmo Confirmo Y de hecho, él también se ha escaneado Así que... Confirmo Confirmo ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos, por favor! En plan Pompeya ¡Vamos! De hecho, vais a ser los objetivos de esta ronda Ir juntitos Sí, sí, sí ¡Vale, vente! No me matéis No me matéis ¡Al fin! Bueno, si me toca ya sabéis No me matéis, soy inocente, soy tripulante Yo he comido ya Tres veces hoy Así que... Lo que voy a hacer es... Jugar a lo loco Lo que voy a hacer es jugar a lo loco, se acabó Se acabó esta vaina Voy a matar delante de 100 millones de personas Voy a matar delante de todos los que pueda Están todos aquí, no puedo matar ¿Pero tío? ¿Pero tío? ¿Pero tío? ¿Qué está pasando? Pues a... A tomar por saco, ¿eh? Vale A muerte en medio de todos Es que lo sabía, por eso no me metí Tengo una teoría Tío, pero no he visto a nadie Yo tengo otra He arrollado Tengo una teoría A ver, arrollita Sonó como a un oso, ¿vale? En plan... Y dije yo ¿Qué es eso? Y dice, sí, sí, soy yo Creo que el que la ha matado Quería matar al oso No así, sí Pues lo tenía dentro Pero de verdad, ¿eh? Yo no he sido Yo no he sido Vegetta estaba, ¿no? Yo estaba abajo Pero Vegetta... Vegetta no estaba ahí Vegetta no estaba ahí Vegetta está abajo del todo a la izquierda Sí, acaba de bajar Que le vi yo O sea, justo cuando yo subía el bajón Yo, Alexby y Vegetta Y Willy, Willy Tú estabas ahí Willy estaba en stack Willy estaba en stack Yo he descargado archivos Perdón, llevo hablando todo un rato Silenciado Yo he descargado archivos Y estábamos todos descargando archivos Yo no Había varios ahí Yo fui... De hecho, yo fui el único que hizo la descarga Al principio Arriba Sí, luego me echó la bronca O sea, las cuatro personas que hay ahí No van a decir quién eran, ¿no? Lógicamente A ver, yo es que... Alexby, cuando tú has llegado ¿Salía alguien de la habitación? Cuando tú has llegado No, no, pero no Pero si es que lo he visto He visto como lo mataban Pero no sé No he visto a ningún muñeco moverse Porque si no hubiera dicho quién era Pero es que... ¿Quiénes estaban? Estaba yo Es que había una marabunta de gente ahí Estábamos Aroya Yo Yo... Eh... Vegetta 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 no estaba Vegetta no estaba Vegetta No, Vegetta bajó que le vi yo bajando Jesús Jesús Malkaire No, yo no Yo estoy en los caldes No, Malkaire no Hay un asesino Hay un asesino entre Arojit, Fargan, Mamado Boy Sí No, perdón Mamado Boy Arojit, Fargan, Jesús y tú Que Mamado Boy estaba abajo a la izquierda En fin, tú me has visto que yo estaba El que estaba más separado de la descarga No he visto la mía A Fargan le ingesta en estas cositas Sí Me encanta Voy a seguir a Fargan todo el rato Y Ángel también le gusta esto, eh, cuidado Yo soy el capitán ¿Dónde estabas? No, no, a mí, Willy Tú te vas por tu ladito Tú te vas por tu ladito Papá Willy, ¿tú dónde estabas ahora? Sí, descargando Ah, vale Sí, sí, estaba ahí en el hoyo Tengo escámenes Tengo escámenes Voy a seguir a Willy todo el gato Vamos a hacernos amigo de Willy Venga, Willy, matame, eh, valiente Ven No me lo creo No me lo creo Pues yo sí que lo mismo creo Eh, votamos a Fargan No he sido yo No he sido yo Bajaba por el pasillo Ángel, me he cruzado contigo Aroya Aroya Eh, ¿por qué? Eh, ¿conmigo? Yo estaba con... No, era yo el que bajaba, eh, Fargan Era yo el que bajaba ¿Quién bajaba? Vale, 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 vale Y yo también yo también bajaba, eh Escucha, ¿cómo habías visto a Ángel si no había luz y se acababa de arreglar? No, 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 no Se ha cruzado conmigo Literal Píxel Pum He cruzado por el pasillo Yo bajaba de... 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 De cafetería ¿Quién estaba en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? Yo Vegetta 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 Y Malcai A ver... ¿Dónde está el cadáver? Es que está abajo Eh, sí, la verdad que he hecho el amago El escanearme yo también Eh, pues no son ni Jesús, ni Vegetta, ni Ángel Yo lo sigo, eh, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro Lo juro Jesús, Farga, ni Ángel Creo que se arrolla Pero... ¿Dónde está el cuerpo? Espera, espera, espera ¿Dónde está el cuerpo? Arriba, arriba de electricidad ¿Sabes? Como que ha entrado alguien por alcantarilla Entonces por eso que me digáis que estáis en cámara me raya un poco Ah, yo y Vegetta estamos en cámara desde que... Desde que nos dejaste tú ahí... Eh... Que nos dejaste tú ahí arriba Pero si os acabo de ver... Si os acabo de ver yo... Venir de esa zona de electricidad Arolla, Arolla... ¿Me cruzo con vosotros viniendo de electricidad? Marcaide y mamado voy Ay, lo vi Ya Pero subieron, ¿no, Arollit? Ellos subían a cámaras, pero venían de electricidad No había cuerpo ahí Yo he estado con Alex bien encerrados en electricidad y no había cuerpo Espérate, espérate Ángel, ¿tú has entrado en la médica? Entro y he salido como tú Vamos a ver yo, escucharme una cosa Pero Arolla, Arolla, Arolla ¿Tú no has comprobado el escáner? Arolla, ¿tú no has comprobado el escáner? Que lo que hice fue amagar para ver si Papá Willy no lo tenía y se asustó Vegetta, ¿tú tampoco has comprobado el escáner? A ver, espera No, simplifiquemos Fargan ha dicho Willy Me voy a estar con Fargan En todo momento No, no, no Vegetta, Vegetta ¿Dónde ha dejado Willy? Willy, cuando hemos salido del escáner, que lo he comprobado Que lo he comprobado el escáner Que Arolla ni lo ha comprobado Por eso le he preguntado que si tú no lo había comprobado Que Marcaide venía de donde Marcaide ¿Pero qué dices? ¿Pero qué sentido? Ni yo ni Vegetta somos, eh Si yo era el capitán, era el defensor de Willy Willy, éramos los únicos dos que lo hemos comprobado Pero, pero vamos a ver Que Willy, que Willy cuando dice que no se separa de ti No se separa de ti Si está muerto es porque lo has matado delante de tu cara O lo has matado tú Escúchame Vegetta, Vegetta Que no lo he matado Que nos hemos separado después de salir del escáner Y echamos flow Que no lo he matado Que no hay uno Que no lo he matado Ni que le has matado Que no lo he matado Que no lo he intentado No sé qué hacer Está la cosa chunguísima Ay, mi madre Esto es terrible, esto es terrible Esto es muy terrible Ha sido Fargan Jesús, ¿dónde, tío? Ha sido Fargan ¿Alesby está en cámaras? ¿De dónde venías? Ha sido Fargan ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿De dónde venías? Yo de abajo ¿Con quién he subido? Me he cruzado con Arogy Que la estaba esperando Arogy también, sí Pero Arogy estaba en el lado de electricidad A mí me cerraron las puertas En el lado de electricidad, sí Y entre yo hacia el reactor ¿Y de repente ha salido Alesby de allí arriba? De la zona de arriba, juraría yo Sí, sí Yo me he cruzado Me he cruzado con Alesby Con Aroya yendo a escudos Me he cruzado con ellos dos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, porque es que ¿Dónde está? ¿Me puedes decir dónde está el cadáver? ¿Me he puesto en cámara? Si me has seguido O sea, no sé por qué ¿En cámaras? Sí, y ha venido detrás mía Pero, pero, escúchame Es que me estoy volviendo loco Yo no, yo no Cuando habéis reportado Yo no me he quedado encerrado En la parte de abajo a la izquierda Que me han cerrado las puertas No, te has quedado en la parte de... Sí, pero te has quedado Sí, pero tú venías de arriba O sea, te has quedado de cámara Bueno, si venía de arriba Yo no llegué a entrar en cámaras El placer es que no llegué a entrar A ver, Fargan También entiéndeme Que eres una principal duda Porque... Vale, vale Jesús, sé que soy toda la principal duda Que tú quieras, ¿vale? Sé que soy toda la principal duda Que tú quieras Pero te vuelvo... ¡Que no me he cargado a Vegetta! Que no me he cargado a Vegetta Pero, vamos a ver ¿Os estáis dando cuenta Que todos los que están diciendo Que van conmigo Todos los que se los están cargando? ¿Os estáis dando cuenta? Pero que lo están haciendo Lo están haciendo para que me inculpeis Es que parecéis nuevos en el juego Vale, vale Fargan Si yo antes te he dicho lo mismo Y era impostora Pero Aroya Aroya, ¿cómo me voy a arriesgar? A ponerme yo en el escáner A comprobar el de Willy Sabiendo que estabais tú Vegetta Todos ahí ¿Cómo me voy a arriesgar? Por favor, por favor, EliQ Pensadlo, ¿vale? Pensadlo No, a ver Ángel Pensadlo Habla Haz de algo Yo soy en gasolina encerrada ahora mismo ¿En gasolina? ¿En qué parte? Encerradísimo Encerradísimo En la parte de la gasolina En el almacén entero Ah, vale Hay que votar Alevi, yo creo que venías de la zona ¿Alevi o Farga? A ver, pensadlo otra vez Alevi venía de esa zona No, no He votado a Alevi He equivocado Pa' casa Pa' casa, compas Disfruten de lo votado Payasos Toma Ángel y Farga Que no, que está bien Que yo me he escaneado Está bien, está bien Disfruten, sí, está fenomenal Fenomenal está Mira, observa Pero chicos Ángel, vaya persecución Me has hecho por toda la nave Cerrando puertas y todo Y por eso mismo Si te han matado Si te han matado Uno de los dos El asesino Ya, pero... Yo no te iba a matar No llega a entrar No llega a entrar No llega a entrar No llega a entrar No, no, no Hice los cables Tres de tres Tres de tres Debo Estarás contento, ¿no? Estoy super feliz Chicos, a la misma sospecha de Fargan Echarle Sí, sí, sí Hay que echarle Ha comido nueces, eh Y no nos lo está contando Fargan, ya lo puedes decir Es que lo he dicho Si estaba con Willy Si estaba con Willy Y no nos lo está contando